Clon número 7. Nombre clave, Elementor. Así es, ¿quién no recuerda a este gran icónico villano de nuestras infancias? De las películas clásicas de Max Steel, esta es mi favorita, El Dominio de los Elementos, que creo que junto a Cuenta Regresiva es donde mejor se aprovechó a Elementor. Su diseño me parece excelente y hace poco me pregunté cómo se vería una figura de Elementor pero tipo Marvel Legends así que en el canal haremos un custom del mismo. Nos estaremos basando en la forma de metal dado que creo es el favorito de todos o al menos el más imponente. Para ello usaremos como base la figura Legends de Venom de su película dado que comparte ciertas similitudes principalmente con su silueta. Claro que les recomiendo que usen más la versión bootleg dado que haremos unos cuantos tasajeos. Sin embargo yo ya había conseguido esta edición así que ¿qué se le va a hacer? Para el moldeado nos servirá de referencia la figura original que sacó Mattel. Algunos elementos estarán plasmados en nuestra figura custom así que esta será una gran ventaja. Primeramente retiraremos la cabeza y empezaremos a cortar esta parte del cuello con mucho cuidado. Si eres menor de edad por favor pide la ayuda de un adulto. El material es algo denso pero con bastante paciencia y claro con ayuda de unas pinzas podremos retirarlo. También ampliaremos el rango de articulación de la cabeza con ayuda de un exacto retirando algunas capas internas de plástico para que entre ellas no vayan a rozar. Para ampliar la longitud del cuello de Elementor usaremos como relleno algo de papel aluminio y una vez que hayamos pegado las piezas rezanaremos todo con plastilina epóxica dándole algunos detalles de esculpido. Recuerden que la epóxica tarda 16 horas para secar en su totalidad y este sería el resultado. La verdad me gustó la silueta me recuerda bastante a como se veía en las películas además de conservar las articulaciones intactas. El siguiente paso será trabajar en las clásicas piernas de pollo de Elementor y si tendrán que ser firmes tomar el cúter y ni modo hacer esos cortes necesarios para hacer la modificación. Al igual que con la cabeza retiraremos algunas capas de plástico con ayuda del exacto esto para ampliar el rango de articulación dado que este será muy importante y vital para la articulación de las piernas. Cada una de estas piezas las uniremos con pegamento instantáneo y al final emparejaremos y solidificaremos con epóxica. Eso sí antes de que se nos olvide recuerden verificar la funcionalidad de las articulaciones dado que de ello dependerá la estabilidad de nuestro custom. Las proporciones las tomamos inspiradas de la anterior versión. Dado que aún nos quedaba epóxica de una vez rezanamos los pines de la figura para mejorar su estética. Asimismo también moldearemos las púas que se encuentran en los costados de los muslos. No nos olvidemos de también esculpir las púas de los antebrazos. Aquí son cuatro por cada uno a comparación de las piernas donde eran tres por pieza. Eso sí tampoco vayan a exagerar con el filo de las púas no querrán cortarse un dedo. El siguiente detalle será esculpir estas esferas de los bíceps para ello me tomaré de inspiración la figura original para moldear algunos detalles a comparación de la película donde realmente la textura era lisa. Bueno el siguiente paso es uno bastante importante y algo complejo el cual es moldear la cabeza. Hay que ir plasmando poco a poco estos detalles de manera cautelosa. Yo lo hice por capas dado que así es más fácil lograr el resultado. Pueden usar una gubia o como en mi caso con palillos de madera y la parte trasera de un pincel. Y claro la herramienta universal y más poderosa el cual son sus manos. No olviden agregar ciertos detalles clave como lo son las encías, estas branquias de la cabeza que creo yo son bastante características, algunos puntos extra o estas partes protuberantes que se encuentran en la mandíbula. Algo a denotar es que al momento de conectar la cabeza queda una pequeña separación entre ambas piezas, sin embargo esto es necesario para que no interfiera con la articulación de la cabeza y le permita mayor rango de movilidad. Bueno amigos después de haber agregado estos detalles prácticamente ya tendríamos listo a Elementor, fácilmente podríamos pintarlo de café y ya lo tendríamos en su forma base, sin embargo ahora toca transformarlo en cualquiera de sus cinco isótopos. Esto ya es a gusto de ustedes, pueden convertirlo en el de agua o por qué no en el de tierra, a lo mejor en el de aire, se ahorrarían todo lo de las piernas o por qué no también en el de fuego. Pero como mencionamos al inicio del video estaremos haciendo la versión de metal dado que creo es el más llamativo y el más clásico de todos. Ahora curiosamente existieron dos versiones, la primera que viene con una pistola y una garra y la segunda que viene con las pinzas, en lo personal me inspiraré con la segunda versión. Antes que nada usando una tapa de plástico cortaremos dos cepuas del mismo tamaño que serán las que irán en la espalda del personaje, para ello las pegaremos usando epóxica, asimismo moldeando diversos detalles para darle mayor vista. Ahora sí, yendo con las garras, con la epóxica que nos sobraba moldeé estas estructuras que nos servirán como base. Para las garras usaré estas puas de un Elementor más pequeño que pensaba usarlas originalmente para el custom pero no le quedaban, sin embargo como garras sí funcionan. La idea es cortar la parte superior de las manos para que aquí podamos pegar el resto de la pieza de epóxica y así conseguir la silueta de las garras, pegando una por una y agregando detalles con epóxica. Bueno amigos, una vez que hayamos terminado con el esculpido y el material esté totalmente seco, iremos a un paso muy importante, el cual es la pintura. Primero aplicando una capa de negro mate en aerosol. Ahora pintaremos todas las zonas doradas con pincel usando acrílica. Mezclando algo de dorado con negro y agua haremos un wash sobre la superficie para marcar las texturas y todos los detalles. Una vez realizado ahora pasaremos con las zonas plateadas, para ello usaremos la técnica del pincel en seco, el cual es dar leves pinceladas sobre la superficie retirando la mayor cantidad de pintura. Ya solo faltan algunos detalles, para ello me inspiraré más que nada en el de la película, no tanto en la figura original que tiene algunas zonas en color morado, aunque claro, esto es opcional. Ya si quieres pintarlo con esa paleta de colores, adelante, estaré encantado de que me lo compartas en Instagram. Excelente amigos, ya tendríamos todas las piezas listas para ensamblar a nuestro Elementor, aunque bien falta un paso muy importante, el cual es aplicar el sellador. Esto para proteger la pintura, acá arriba tienen un video donde vemos esto más a detalle. Ahora, ¿qué les parece si vamos a ver el resultado final? En lo personal quedé muy maravillado con el resultado, y aparte fue un golpe a la nostalgia, dado que recordar a este personaje me trae tantas anécdotas. Max Thiel eran de esas películas que salían año tras año y que siempre nos acompañaron en nuestras aventuras de la infancia. Y es bastante interesante plasmar una de estas figuras a una escala de 6 pulgadas y claro, con más articulaciones para darle más variedad de poses. Algo que no siempre se podía hacer con las originales, dado que estaban muy limitadas, y esto era más que nada debido a que contenían gimmicks o simplemente por las limitaciones de aquellos tiempos. No sé, tal vez esto sea el nuevo inicio de una saga de customs de Max Thiel, si quieren ver más personajes aquí en el canal, compártanlo aquí abajo en los comentarios. ¿A qué otro personaje quieren que hagamos en esta escala? Los estaré leyendo. Bueno, para una comparativa de tamaños, traeremos primero al Elementor original, el cual podemos ver que le llega a la altura del pecho. Algo curioso es que ambos pesan lo mismo. Ahora traeremos a cuadro figuras de escala de 6 pulgadas, el cual pueden apreciar que está a la altura. Claro que Elementor podría obtener más altura si llegamos a extender las piernas en su totalidad. Antes de irnos, quiero mandar un saludo a Christian Flores, Fanboy Chuy, Matacedillo, Isaías, Luis Abán y Messi MW. Espero que hayan disfrutado el video, amigos. Si es así, me podrían apoyar con un like, compartiendo y suscribiéndose. Realmente les agradecería muchísimo. Yo soy Axel y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!